Bienvenidos, sean de vueltas a Autogame, Pelocoche y Tumor, tomamos con los Simpsons, Hidarrun Bueno, nos quedamos en que habíamos perdido a Bart por los alienígenas o no sé qué Y ahora vamos con Lisa a buscarlo Y ahorita estamos en la misión con Apu, no sé, no me acuerdo porque solamente he estado buscando cartas Ya está, la carta que está ahí arriba ya no la tienen ¡Oh, es horrible! Un hombre muy malo está repartiendo animales muertos en la carretera por los Krusty Burgers Y sale más baratos que los perritos calientes del Badulaque ¡Ah, pues eso es mío! Yo lo hice Ayuda a Apu a derrotar a los carnívoros Dale al camión de Cletus y consigue carne antes de que acabe el tiempo Eso es un poco hipócrita de Apu, porque yo sé hasta donde sé Él es vegetariano y que esté buscando carne y todo eso Y todavía en su serie, en la serie dice, en eso cuando Lisa es vegetariana Dice que esas salchichas son de vegetales, no de carne Y él está usando, ahorita quiere buscar carne de eso, de animales muertos Joder, es un poco hipócrita Más vale que me dé prisa La última vez que me ausente del super unos campeones colocaron revistas porno entre los vestidos de boda Vamos a hacerlo de una vez 300 caballos de oportuna fuerza Necesito velocidad, más velocidad Espérate que estoy agarrando todo lo que puedo A ver, si no me recuerdo creo que... A ver, ahí voy ¡Cletus! No me interesa, Cletus No me interesa Necesito 15 de tus cochinadas Esto es perjudicial para mi seguro Ya, pero es que estamos bien jodidos Ve, no le choqué Otra vez o no le va a agarrar Rafa ¡Yuhuuu! Me le choqué Tío, le choqué Lo tengo Tengo 6, tengo 6 Me falta Tengo 7 Y 8 Mierda 9 Benditos de ese pulso, amiga mía Benditos de ese pulso Mierda Yo tengo que hacer que choque ¡Oh rayos! Tengo que agarrar eso Ya tengo 10 Ya tengo 10 Me falta Mierda ¿Has visto semejante bochorno con 4 ruedas? ¿Otra vez? Nos faltan 5 nomás Nos faltan 5 ¿Cómo le está Cletus? ¡Cletus vuelve aquí! Mierda Mierda Faltan 4 Pues ya casi lo conseguimos Mierda, 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 mierda Ya, ya casi, ya casi, 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 casi ¡Toma camioneta, gente! ¡Claro! Faltan solamente 2 ¡Me largo! ¡Toma! ¡Os traes dolor a la raza! ¡Ya lo tengo! ¡Ha estado genial! Ok, dice Quizá podrías consultar al profesor Flynn en el observatorio Parece saberlo todo Excepto porque vine a este pueblo de mala muerte Pues no lo sé, tal vez por qué Querías conseguir un lugar donde había estúpidos No, literalmente casi todos los habitantes de Springfield son idiotas Y Apple casi es medio listo Es medio listamente El más listo que he visto ¡Me he partido el cráneo! Vale, tenemos que ir al observatorio Ya que tenemos la carne podrida para nuestras canchichas ¡Vamos allá! Cerca, 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 cerca Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde está la maldita entrada? Ok, ya estamos en el observatorio A ver, voy a agarrar estas monedas Que me ha agarrado en su debido momento ¿Qué es esto? Ah, pensé que había visto algo Vamos adentro ¡Señor Fring, 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 Loco! A ver, ¿qué es esto? ¡Uh! ¡Mmm! ¡Monazo! ¡Qué monazo! Vale, hay algo más que pueda hacer Ah, obsoleto Ahí veo un robot de esos Los robots del episodio En donde van a... ¿Cómo se llama? La... La fábrica... No, no, no A la... A esa parque de direcciones de Tommy Dally ¿Puedo usar esto? Ah, no sé qué hacía eso, la verdad Ah... ¡Uy! Este coche sí lo vamos a tener en algún día En algún momento Alerta Pero qué alarma tan silenciosa, eh Qué raro Pensé que podía ver el... El... El telescopio para ver la señal En el Playstation 2 se podía ver Pero qué raro Bueno, ya ¡Profesor Fring! ¡Profesor Fring! Mi hermano Barre ha desaparecido ¿Lo ha visto? Bueno, vamos a ver Barre me ayudó a construir el monstruo Y luego desapareció rodeado de luz brillante Ajá Vaya, qué locura Necesito hablar con una persona sabia y culta ¿Y ese quién es? El número... ¿Y ese quién es? ¿Qué haces, Rafa? ¿Ese es pegamento o qué coche es? Ay, Dios, Rafa Me vas a hacer ganas de matarte a veces Ah, ahora sí Increíble, el espacio exterior Ah, es como esa frase que he visto en Facebook He nacido demasiado pronto para... He nacido demasiado... He... He vivido demasiado tarde para... Para viajar en el mundo He demasiado... He nacido demasiado... Demasiado pronto para la... Para viajar en el espacio Pero he nacido en el día correcto Para ir a ver Beno Jejeje Es una cosa que quería decir Pero bueno Ahora que... ¿A dónde tengo que ir? Por acá... Ay... ¿Con el abuelo? ¿En serio? ¿La persona más lista? Abuelo, ¿puedes ayudarme a buscar a Varda? Desaparecido Puede que sea un viejo senil Pero he visto caer la gorra roja De la suerte de Varda Ese coche negro Oh, abuelo Una pista genial Me has demostrado Por qué las personas de la tercera edad Sois miembros valiosos de la sociedad No venigas Creo que me está saliendo otra vez Los dientes de leche Por eso le di un puñetazo A aquella enfermera Ay, Dios Si quiere quitarme ese coche de en medio Será mejor que use algo grande Como... El autobús escolar ¿Qué? Para completar esta misión Necesitas el autobús escolar Compraselo a Otto En el campamento crossfit Por 300 monedas Recuerda Utilice el escenario No jodas, tío En serio tengo que ir a ver a Otto Ah, mierda Qué bien me vendría un pony ahora Ya, pero por desgracia No tenemos dinero para ponis Niñata Ahora tengo que ir a buscar a Otto A ver, el campamento crossfit ¿Dónde quedaba? ¿O era por acá? ¿O... Ah, por ahí está? Allá voy, Otto Dame tu coche A ver, a ver Un día perfecto A ver, Otto ¿Tengo una suficiente para tomar café? No, la verdad es que... Otto, sé que soy un poco joven para pedirte esto, pero... Oye, no me quedan pastelitos de chocolate especial Me los comí todos Marihuana ¿Podría usar el autobús escolar? Eh, vale, Chachi Págame lo que pido Y es toda tuya, señorita ¿En serio? Vale, a ver ¿Cuánto es? 300 monedas Vale, tómalas y dámelo Vale, cuál es la misión Destruye los sedanes negros Para encontrar una pista Que no se te acabe el tiempo ¡Ay, mierda! Es así, usan a tu servicio Pues allá vamos Voy a usar el coche ¿No vas a conducir tú? ¡Que soy un niño! ¡Que soy un puto niño, chaval! Mejor conduce tu auto No voy a poder conducir Esta cochinada Bueno, no importa Allá voy Ahí está la gorra de bar Eh, animales ¿Dónde está bar? ¿Dónde está mi hermano? ¡Asquerosos hijos de puta! Mierda Se me va a poder Cuando yo consiga A ver, a ver ¿Dónde está mi hermano? ¡Huevones! ¡Decídmelo! ¿Dónde está? ¿Dónde está, huevones? ¡Dónde está! ¡Dónde vas! ¡Mierda! Hubiera sido épico Que hubiera roto ahí Vale, aquí vamos Vale, conduce hasta el teatro azteca Allá voy Allá voy ¿Dónde está el teatro azteca? A ver, a ver, a ver De paso, de paso Dejadme paso Por aquí voy El Crusty Burger O el... ¡Ah! ¡Yamburezas Crusty! ¿Por qué siempre le digo Crusty Burger? Se llama ¡Brujizas Crusty! A ver, ahí vamos A ver, por acá hay un... ¡Ajá! Lo sabía Por acá había un lugar Para poder escapar Me pregunto si conseguiré Puntos extra por esto ¡Oh no! La verdad es que no Ahí está 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 ¡Este huevón! Se lo merecen Por golpearme ¡Yiii! ¡Ya! ¡El Pache no! Ya lo sé Niñata Pero ¿qué quieres que haga? El huevón está ahí Y nosotros estamos aquí ¡Joder tío! ¡Dejadme paso! Hay un maldito coche Que quiero destruir ¡Ay! ¡Aparta! ¡Aparta, huevones! ¡Aparta! Genial Más sentido de culpa liberal ¡Hora de largarse! ¡Ay! ¡Mierda! A ver, a ver ¡Uy! ¡Uy, uy! Eso no fue culpa mía No fue culpa mía Fue culpa de la... De la comunidad De como está el... El estacionamiento ¿Por qué carajo dije eso? ¡Que se atropeyes a una persona! ¡YAAA! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Se va por el otro lado Hay que seguirme El transmisor y el coche Se maneja solo Como en Google Habla con el jefe Gorgory Vale Jefe Gorgory Tengo algo que decirle Se lo voy a decir Al brazo gordo de la ley Perdone, jefe Vigum ¿Puede ayudarme? He de encontrar a mi hermano Lo siento, niñita Pero estoy recolectando pruebas Contra delincuente Voy a encerrarlo Por cometer tres delitos seguidos ¿Cuántos delitos Ha podido demostrar hasta ahora? Ninguno No vamos Pero eso es porque Soy un policía muy malo Oh, Dios Bueno Primero Si vas a ir de incógnito Necesitarás un disfraz ¿Como un parche en el ojo? Eh, muy bueno Si pudiéramos costear un disfraz así No me pagarían con cupones De patatas fritas ¿Y qué disfraces tiene? Aquí tienes un viejo disfraz De Halloween de Ralph Vale Espere aquí Iré a cambiarme Un viejo disfraz Necesitas un disfraz Compra la ropa guay De Lisa En la mazmorra del androide O en el observatorio Por 250 Vale Ahora si ya nos están haciendo De que tenemos que comprar ropa Lo bueno es que ya me compré ropa Al comienzo del juego ¿Podrías venir a recogerme? Vale Antes de ir a comprar ropa Quisiera hacer las misiones de carrera Que tenía falta Que están por Que están por acá atrás Sé que es una mierda Ir a comprar ahorita Pero Sé que es una mierda Hacer las carreras ahorita Pero Es que quiero competir de una vez Para conseguir los coches De todo el juego de una vez A ver Creo que por acá había un lugar Para el Sí Aquí ahí está A ver si puedo entrar Solo unas cuantas cosas más A ver Creo que Millhouse Está por acá A ver ¿Dónde está? Ahí Ahí está Millhouse Necesito competir en tus carreras Millhouse ¿Trabajas aquí? No está mal Me dan una galleta verde El día de San Patricio Me la descuentan de la paga No mames ¿En serio? Bueno Vamos a hacer las carreras En serio Ni siquiera dijiste el uno Amigo ¿En serio te gusta tanto El listo como para darle Tanta ventaja? Bueno Vamos a hacer esta carrera Cuatro vueltas Quita de ahí Braujón Y ya falta Rafa Es muy gracioso Lo digo en serio Es muy gracioso Que todos los que estén Participando en esta carrera Mierda Bueno No importa Vale, vale Lo que estaba diciendo Que es muy gracioso De que La Que Los tres personajes Que están usando Para hacer esta carrera Son antiguos novios de Lisa En serio Los tres fueron novios de Lisa Millhouse Es como que El novio de Lisa Que lo Que Que fue con él Pero por pena En serio El segundo Sería Rafa Que fue también por pena Creo Bueno Fue por pena Pero después se hizo tanta mierda Y luego fue el tercero Que fue Allá voy ¿Por qué sigo chocando ahí? ¿Por qué sigo chocando ahí? Ya, pero es una mierda Bueno Como estaba diciendo Y el tercero fue Como mierda se llamaba El huevón de No, no No me acuerdo Cómo se llamaba Él Ah, ya me olvidé Ya Cómo se llamaba Rafa No, Rafa Ya lo dije Cómo se llamaba Ese tipo Bueno Era uno de los bravucones Los bravucones El bravucón de Bah, cómo se llama Ya me olvidé el nombre Pero Él fue casi el único Con el que estuvo lista Pero fue por Por eso de Esa huevada de Ah, mierda Porque fue con él Por esa huevada de Ah, que Es un chico malo Y puedo Transformarlo en un chico bueno Esa huevada De que dicen Las chicas listas Ah, él es un malote Y sé que puedo domar Pero Se joden bastante Vale, voy a perder Porque Estamos sinceros La cague ahí La he cagado La he cagado Vale, la he cagado Pero es porque Me caí como tres Dos veces Y ahí me la jodí Porque jodí dos veces La carrera Que se me cayó Que no Que no cruce bien La meta Joder Es que estoy parpadeando Bueno, parpadeando Estoy haciendo Tatamudeo Cada rato Pero por qué Es que me da miedo Hablar en público Seguro será eso Vale, aquí vamos De vuelta Y Bien, amigos No choqué esta vez Sí, mi interés Nobleo, amigo Por tu culpa He gastado Más de dos mil De un mil Monedas Solamente por tres coches Que ni me gustaban A ver Por dónde ahora Ay, cuidado Por acá A ver Por favor No choques Ok, vamos Me quedo un minuto Y recién vamos por dos Por tres La tercera vuelta Vaya mierda No voy a conseguirlo, ¿verdad? Porque ya me creo Que no lo voy a conseguir A ver A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Mierda Me quedan Somente treinta segundos Bueno, cuarenta segundos No, no, no Ahí se jodió A ver No, no, no No te choques Tenemos treinta segundos Creo que ya puedo lograrlo Bueno, no sé Si lo voy a lograr Por treinta segundos Nomás Creo, creo que sí Lo voy a conseguir No lo sé A ver, a ver, a ver Tengo veinte segundos Todavía Puedo hacerlo Puedo hacerlo Si no choco aquí Si no choco aquí Estoy a salvo Uy Por diez segundos Esa Esto constará En tu expediente escolar Gracias Soy la reina del mundo Ya Pero antes Tome Muévete, hombre Sí Muéranse ustedes Dos viejas locas Gracias De hacer tanta Buena suerte Por gusto Vale Ahora vamos a buscar A Rafa Que está por acá Lo hago para que No me hagan copyright Si lo hago así Todo para Lisa Ahí lo tengo Ahora aquí está Rafa Rafa Gorgori Esto me recuerda Cuando era una niña ¿Por qué trabajas aquí? Papá dice que me lleve aquí Hasta que aprenda A controlarme En la ferretería ¿Por qué? En la ferretería De acuerdo Echaré una carrera Aquí vamos Ahora con Rafa Uno 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 Dios Carrera de una sola vuelta Y con competidores Voy a perder aquí Pero como Dios manda Hora de largarse Ya pero yo no sé Donde tengo Kid Y Marsh Está muy lejos Qué decepción Mierda Me estoy jodiendo La partida ya Ya lo sé Lisa Pero a veces Es bueno fracasar Y te lo dice Alguien que ha fracasado Casi muchas veces Vale La estoy cagando La estoy cagando La estoy cagando O sea que esto es lo que siente uno Cuando va rezagado Ya lo sé Pero ahorita Marsh está muy lejos Ay Dios Y ahorita El estómago Me está matando En serio Que me está matando No puedo concentrarme Ahora ¿Por dónde? ¿Por dónde va? Vale No me dejan usar ese ¿Cómo se llama la palabra? Mierda Que choques Por favor Choca Espero que se la cargue Bar por esto Mierda 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 Joder Estaba tan cerca Vale No cerca Pero bueno Ya lo saben Allá voy A ver Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo No tienes posibilidades Chico A ver A ver Marsh 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 Déjame ganar Déjame ganar Marsh Oh vaya No Marsh Hija de puta Mierda Voy a perder Aquí otra vez Y junto a Marsh Dios Voy a perder Voy a perder Voy a perder Voy a perder Por esta parte Creo que aquí había Un lugar para poder salir No Por ahí no es Lo malo es que estoy Perdiendo contra Marsh Ay Dios Estoy repitiendo eso Y ya me estoy Pudiendo No Ya estoy perdiendo Tenía que dar la vuelta Cuando tenía No Ya voy a perder Perdón 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 Ah Dios Estoy perdiendo Espero que se la cargue Va por esto No, no, no Estoy dando muchas vueltas Ya estoy dando muchas vueltas Ya perdí Ya perdí No sé cómo hacerlo Es que Debe haber algo Que pueda hacer A ver Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Debía haberlo hecho bien No Choco una vez Y tengo que repetir de nuevo Porque una chocada Me jode Una chocada Me jode Toda la partida A ver Voy a intentarlo Voy a intentarlo Es que quiero el coche No sé qué coche sea Pero ya ¿Me entienden? No Maldito A ver Si puedo hacerlo Pero estoy muy lejos De los demás ¿Por qué estoy más lejos Que los demás? No Jorobes No Jorobes Marsh No No Ya me jodí Esta Lo había conseguido Quemarse y volviera atrás Pero ese camión De los cojones Me jodió Uno 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 Ya Maldición Necesitaría un coche Más rápido Pero no conozco Uno más rápido Mierda Voy en cabeza Cabrones Huye 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 Tronco Huiré Si puedo amigo Pero no creo Que pueda Estoy a Máxima Velocidad Nene Mierda Si choco contra un objeto Estoy jodido Ah Miren que me encontré Había un estacionamiento ahí Para poder escaparme ¿No? Escaquearme Digo Vale Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Mientras no hago un choque jodido Estoy bien Vale Vale Vamos por acá Allá voy Mierda Voy a chocar Espero que sean reciclables No Por desgracia No lo son Lisa Están hechos De puro árbol Allá voy Voy a ganar Ha debido de heredar su habilidad al volante de su madre Lo sé Ella es peor que yo Listo Ya está Vale Necesitaría ir a los cómics ¿Dónde está eso? Está cerca Sé que está cerca Eh Me olvidé de ver quién De qué cosa me hubiera ganado Tengo hambre Necesito un desayuno colegial estándar No me interesa A ver ¿Dónde está? Aquí A ver ¿Dónde está el dinero? Lisa White Listo Ya me he enviado De largo ¿Qué coche me he ganado? La verdad es que no lo he visto A ver ¿Dónde está? Lo de los coches A un paso A lo mejor una piruleta de soja Me da energías No No te va a dar energía A ver Vamos a ver ¿Qué coche he ganado? A todos estos coches Ya me los he ganado yo Me los he comprado Este me lo gané En una misión Misión Eh No sé La verdad ¿Qué coche me he ganado? El empollón Le he comprado El de este Le he comprado 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 Ese le he ganado He ganado Furgoneta de vigilancia Furgoneta de quemar Este debe ser El quemalibros Porque no me acuerdo Que habíamos comprado El quemalibros No tiene mucha resistencia La verdad ¿Cuánto es la velocidad? No El eliz es mejor El eliz es mejor Es muy veloz Bueno No tanto como el de march Pero ya me entiendo Necesito velocidad Más velocidad Ya lo sé Pero ahorita Tenemos que irnos de aquí A cuidarse Este dicho Vale Me he jodido tanto Solamente por un furgón Que no es muy gran Ni muy bueno Alabado sean Los cinturones de seguridad Y alabado sea Que tú eres ruda Pero pasé Un paso señores Estoy yendo a ver Al plan Ciborgori A ver A ver Perdona jefe Bigum ¿Puede ayudarme? Ya esta parte ya me la sé Subete al vehículo ¿Dónde está el vehículo? Aquí está Ah Ah Por la parte de atrás A ver A ver ¿Qué dice? Eh Persigue a serpiente Y busca tres pruebas Contra él El que no se te olvide nada Hola Springfield A ver Aquí vamos Tenemos que perseguirle A ver amigo Uy Eh Flipante Mierda No Maldición Este se me quince Se me quince ahí Este es el momento De entrar en acción Vale Creo Sigue a persigue Serpiente Y reúne las pruebas A ver Vamos allá Alucinante al máximo Primer delito Falsificar banqueros de diseño El peor De los delitos ¿En serio? Tú te robaste unos vaqueros Para dejarlo ¿Qué pasa? Me acuerdo a ese episodio Que era de la policía March Te dieron pantalones Y los dejaste pasar A ver serpiente Vuelve aquí amigo Mierda Mierda No Segundo delito Puta madre Bueno Tengo que hacerlo bien Vamos allá Tengo que estar persiguiéndolo Y ver sacando las cosas Ahora sí Tengo que hacerlo bien Primer delito Falsificar banqueros de diseño El peor de los delitos Vale Es una infracción de movimiento Ahí Mierda Pacto bestial Flipante Flipante amigo Flipante A ver ahora ¿Por dónde? A ver si puedo hacerlo Si puedo hacerlo Segundo delito Atropellar a una persona De la tercera edad Sin carne Ese es Sí Ese es el Juan el Tojo Creo que se llamaba No me acuerdo A ver dónde está El tercer delito Mierda 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 No 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 Joder No Maldición Es que estaba en plena En plena huida Estaba Estaba en plena huida Tengo que hacerlo bien Joder Tengo que hacerlo bien Primer delito Falsificar vaqueros de diseño El peor de los delitos Te robaste Ya te lo he dicho A ver A ver Si puedo llegar a él Si puedo llegar a él Sé que puedo hacerlo Sé que puedo volar Segundo delito Atropellar a una persona De la tercera edad Sin carne Allá voy Vale El tercer delito Al máximo El tercer delito Está en esto Oh mierda En menos de un minuto Adiós a mis ahorros Para la universidad Ya Porque estamos Pero clase Es el que está Conduciendo No tú Gordo Y es el que está Conduciendo No tú Así que tú No tienes que pagar Nada Creo yo Así funciona Así funciona Las cosas Podemos llegar Podemos llegar Mierda 30 segundos 30 segundos No vamos a llegar Nunca Ay mierda Déjeme paso A ver 20 segundos 20 segundos Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo En ese granuja En cuanto a tu hermano He visto a unos misteriosos Tipos del gobierno En el muelle A lo mejor Lo han invitado A un bonito crucero Hoy en día Hay unas ofertas Estupendas Incluso cinco bufes Por barco No me digas Eso es que un buen poli Después de todo Lo dices por quedar bien Sí Lo estoy ¿Es en serio? Gané 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 Vale Ahora que Conduce hasta el amigo Y eso de capitán Marcelia Parece que me he quedado tirada ¿Podrías ayudar a un semejante? No No quiero Necesito velocidad Más velocidad A un lado Señor Smithers Ay Me pregunto ¿Cuándo será Que el señor Smith Dediga sus perdidos sentimientos A el señor Burns? Tal vez nunca No Es en serio Creo que nunca se lo dirá A ver Vamos por acá No voy a poner en entredicho El valor de esta actividad Bendito impulso Allá adelante Hablé el señor pescador Dígame El jefe Vigo me ha dicho Que están pasando cosas raras por aquí ¿Ha observado algo extraño? Ya sabe Coches negros Tipos con gafas oscuras Arr Puede que haya visto algo Y puede que no ¿Es en serio? Dame un favor Y quizá recobre la memoria ¿Qué por favor? Tenga un cargamento De caballas vivas ¿Puedes repartir el pescado Por los mejores restaurantes Del puerto del calamar? No me jodas Digo Claro que no ayudaré No mames A ver ¿Qué dice? Salva Salva el pez del capitán Reúne todos los peces Que De que se acabe Antes de que se acabe el tiempo Joder Hola Stiffy Hora de salir a la calle Vale ¿A dónde tengo que ir? Ahí va el primero Un pez que regresa a su hogar feliz No me digas Niñata Tenemos que reunir 22 peces En menos de 2 minutos ¿Por qué hay felices? No me digas Por acá vamos Ahí está el otro pez Aquí se vive de maravilla Ya lo sé A ver Por acá otro A un lado Ahora nunca freirán Y os servirán con salsa tátera A ver A ver Por aquí otro Y otro Mierda A ver Ya lo tengo Lo intento Créeme que lo intento Ya tengo 10 A ver A ver A ver Joder Libertad Libertad Faltan 10 A ver A ver A ver ¿Por dónde está otro? Otro pececito Aparta Tenemos que encontrar todos los peces Y solamente nos queda Un minuto Bueno 50 minutos 50 segundos Otro pez Ya tengo 14 15 Joder Joder Por qué este coche Se ve que está lento Mierda A ver A ver 17 18 Mierda A ver 19 Puta madre 20 21 Allá vamos 22 Puede que ahora Ese hat de pacotillo Me diga lo que sabe Sí Es bueno saberlo Vamos por el otro lado Creo que por ahí Se va más rápido Ok Ya tengo todos los peces Ahora dígame ¿Dónde está mi hermano? Mierda Hubiera sido chévere Que no me hubiera Que no me hubiera Chocado Vale Por ahí veo Un de esas llaves Creo que por ahí Habrá un lugar Donde pueda ir A ver Por acá Por aquí Déjenme paso A ver ¿Por dónde ahora? Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Guerra Ouch A ver Por aquí Fuera de mi camino Fuera del camino Señores Estoy en medio De un estacionamiento Que quiere un De una carrera Contra el arreglo Espero que sean reciclables Por desgraciado No lo son Ay Maldita sea Necesito reparar mi coche Antes de que se me rompa Por acá Había una llave Y ya está Espero que sean reciclables Que no los don Giza Ya Déjate de estas Cuevadas Ya lo tengo Gracias por repartir Las capturas Del día Ahora Puedo decirte Que he visto A tu hermano ¿En serio? Es genial Iba en una limusina negra Y Arr Por el horizonte Se alejó ¿En serio? Al que dice Destruye la limusina negra Para encontrar a Bar Que no se te acabe el tiempo Oh mierda Vale Pero no creo que con este coche Vaya a poder hacerlo No, 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 no Ah Joder Necesito agarrar otro coche ¿Verdad? Ah No Necesito agarrar otro coche A ver Eh Cancelar misión Sí Joder Necesito agarrar otro coche Creo que necesito A ver Estoy entre El bus escolar O El 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 ¿Dónde está El bus escolar? El bus escolar Aquí está ¿Puedes llevarme por favor? Ya lo tengo Ok Ah Amigo Arr Vamos allá Vamos a hacerlo de una vez Ya estoy en eso Lisa Estoy en eso Niños al poder Imbéciles al poder Toma Oh no Hora de largarse No creo que vaya a poder hacer nada con eso Ay Mierda Mierda Estaba cerca Hubieran chocado Me deja de chocar Lisa Mierda 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 Debo agarrarle Debo agarrarle Debo agarrarle Ven aquí desgraciado Dime dónde está mi hermano Ay Mierda He chocado yo Pero casi que choco ahí Toma Mi pelo Bien Bien está cerca Ya está cerca Está cerca Está cerca Está cerca Está cerca De perder Tengo que chocar con él De alguna manera Ay mierda Mierda No 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 hay afroamericano El otro Sí Ya está Conoce Este El amigo En serio Otra vez Tengo que conducir Allá Pero por No estaba adentro A ver Que me paso Por favor Que llegue Que llegue Que llegue Llegó Llegó al menos Vale Por acá no va a funcionar Ni dele A ver Vamos Vamos Ya está Ok Dime dónde está mi hermano Dios mío He destruido la limusina Y matado a Bar Nada de asesinos No iba en la limusina Se bajó Y subió a bordo De ese barco ¿Puedes llevarme allí? Arr Odio el mar En serio Pero si eres pescador Sube el Oh oh Tengo que usar el Tengo que usar mi coche Espérate los niños No hagan autostop Después de verme Ya tengo un minuto Para subir ahí arriba A ver ¿Cómo subo? ¿Cómo subo esa cosa? Busca Bar Oh mierda A ver A ver Creo que puedo Sé cómo subir Sé cómo subir Ya lo he hecho antes Mierda 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 Allá voy No Espero que se pueda arreglar Con un trapito No No creo Porque hay un submarino Porque hay un submarino aquí Soy teatona Otra vez A ver Ya ¿Dónde estás Bart? Bart ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué? Ajá Toma ya Es inútil Su mente está más destrozada De lo habitual Ajá Lo único que puedo hacer Es llevarlo a casa Y ponerle un pañal ¿Es en serio? El número Vamos con Bart Misión principal es 7 Misiones extra 1 Carreras callejeras 3 Cartas 7 Ropa de personajes ya Ya Y me faltó Las cámaras de avispa Y gas No sé que sea gas Sí Si quiero guardar La nubra 2 Ya está Guardando partida Ya está Ahora que sigue Se encuentra forma misteriosa En el campo Palea fondo Se busca la cabeza ¿Qué cosa? Habla con Bart ¿Vale? Ahora somos Marsh Oh Bart ¿Por qué hablas como un locuelo? Mi ojito derecho Ha perdido un tornillo Ajá Toda la ciudad Se ha vuelto loca Cámaras de seguridad Fuergonetas misteriosas Círculos en los cultivos ¿Qué? Tiene que haber Alguna relación Quizá la policía Sepa algo ¿En serio? Ah Busca al jefe de policía Gorgory Y llévale unos donos Antes de que se acabe el tiempo Aconsejo a todo el mundo Que se quite de mi camino Pues allá vamos ¿Dónde está mi coche? Y es de noche Lista para correr Allá vamos Clancy Vuelve aquí idiota Ay a ver Era mejor que corras Estoy corriendo Con todo lo que puedo Clancy Vuelve aquí ¿Por qué le digo Llamando por su nombre? Se llama Gorgory O sea Oficial Gorgory Mierda Ah mierda Me va a hacer perder No Estuvo cerca Ya había cumplido ¿Dónde está Gorgory? Jefe Bigun Necesito saber ¿Qué le ha pasado a Bart? ¿Puede enseñarme Dónde está el círculo En los cultivos? Ahí debe de haber Una pista Para curar a Bart Uy que amable Me encantaría ayudarla Pero sufro un terrible Bajón de azúcar La pastelería está cerrada Y tengo un mono en la espalda Pidiéndome a gritos Un bollo ¿En serio? Ay Ah no mames Espero que este coche No huela muy mal Es tu coche ¿Cómo va a oler mal? Dame esas donas ¿En qué estás pensando? En comida Mierda No No vale Allá voy Si Homero sabe Que le estoy dando Donas al jefe Gorgory Le deja Marsh Pero sí Del pijo Mierda Odio cuando pasa eso Con los coches Tengo cuatro Allá vamos Ah Mierda Mierda Maldito Tengo árbol Allá voy ¿Qué pasa? Oh oh Dame Mierda Mierda Ya tengo el otro Me faltan dos Me faltan dos Me faltan dos Déjenme paso 30 segundos para llegar 30 segundos La oficina de embargo No le va a gustar eso Listo Ahora tengo que llevárselo a Stagorborit Lo peor es que estoy muy lejos Me recogeré luego No creo que lo vayas a hacer Mujer Tengo que llegar a donde está Gorgory Rápido Rápido Es cierto Las mujeres no somos muy buenas conductoras Ya lo admite Ahí vamos Uy Guata Dejadme paso Bravucones Esto no se me da muy bien No me digas Dejadme paso niños No es momento de ser cauta ¿Es en serio? Ah Me va a joder Al carajo Vale Le he cagado Joder 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 Lo conseguí Gordo Ya que están tus cosas Déjame paso ahora Para ser una atareada ama de casa Consigue buenos resultados Los círculos en los cultivos Están junto al chamizo de Kletus Y ahora Si me disculpa Tengo que comerme un cargamento de rosquillas Voy a necesitar mucho café No me digas ¿Vale? ¿Cómo? Uy No, 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 no ¿Dónde está esa cosa? ¿Dónde está la abeja? De nuevo no puedo mover la cámara Uy, uy Toma La avispa Ya lo tengo Ok Voy a buscar al huevón de Deja de llamar a mi idiota Imbécil Vale Vale, más que nada Toma Toma Necesito esto Y a ver ¿Qué hay adentro? Hola Apu ¿Cuál es el plato del día? ¿Me permitas que te sugiera Nuevo cesi suiz de queso? Es lo último Engranizados con grasa Tengo la barba Si, pero de todo Y la policía Ah, ya estaba diciendo El episodio de la policía En el anterior Vale, me llevaré de la prisionera ¿En serio? Ah, también me llevaré el de elegante Y el de la policía Me quiero con el de la policía Me gusta más este Este traje Me voy Me voy como la oficial Marsh Vale, a ver ¿Dónde está mi coche? ¿A dónde ahora, videojuego? No lo sé Tenemos que ir a ver a Cletus Déjenme paso Por favor, no vuelvas a demandarnos Jejeje Ya las han demandado por todo, ¿verdad? Digo, con las huevas de Hacio Mero Y Bart Y Lisa Y tú Uy Lo lamento mucho Déjenme paso, animales Uy, aquí están las carreras Uy, hay una misión extra Misión extra Vamos con la misión extra primero Señor Guy ¿Qué está haciendo aquí? He intentado convencer a Agnes De que me acompañe a burlarme De los niños del colegio Pero se niega a salir conmigo Su hijo intercepta Todos los regalos que le envío Y los esconde en su lugar de trabajo ¿En serio? ¿No recuperarlo sin más? Lo haría Pero soy una persona Con escasa movilidad ¡No mames! Ya sé Es duro ser tan fornido Tengo una idea Me ocuparé de esto por ti Si tú me ayudas a resolver otras cosas Con las lunas de Tantor Hemos hecho un pacto Nuestra alianza está sellada Este acuerdo es sagrado Según el juramento de los caballeros Que dice... Vale, vale ¡Me enteras! ¡Jolín! Vamos allá Ve al colegio Y consigue todos los regalos Intercambi... Interceptados Que no se acabe el tiempo March Simpson A tu servicio Sube al coche Nos vamos al colegio Allá vamos Tenemos dos Un minuto y veinte segundos Para terminar esta misión A un lado señores Tengo que ir al colegio Y no de la madera Como ustedes creen Es por este coche Mujer En este coche A ver Que mal recuerdo A ver Este episodio Creo que era De que El 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 chico De las historietas Deja la ¿Cómo se llamaba? Su trabajo Para ir a una convención Ahí dice Ah, él se encuentra con Agnes Que es la mamá de Que es la mamá de De Skinner Y se enamoran Bueno, se dieron besos Todes aburran trigo Y al final Creo que lo dejó Eso me acuerdo Mierda Dejadme paso Tentadura postista No sé que sea eso Mierda ¿Qué hacen los niños En el colegio A la noche? Peligroso Chocolates Más chocolates Mierda Más chocolates Dime paso Eso también Tentaduras de nuevo Vale, creo que aquí Tendré que subir A ver A ver, le paso Un pañal Mierda 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 Se lo merecía Y lo saben Vale, creo que no voy a poder Hacer eso ahorita Por ahora creo que tendría Que hacer las misiones Ah, ¿qué es eso? ¿Nueces? Cebollas Hmm, aquí hay un problema Ya, no hay problema Lo siento, pero necesito Hacer esta misión rápido Vuelve allá Vámonos Ahí va ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? Es fácil y con buena letra Se gana la carrera No me digas Tenemos que volver Con el huevón De las historietas Por acá Dejadme paso Dejadme paso Dejadme paso Dejadme paso Hay rayos Hay rayos ¿Dónde estaba ese huevón De las historietas? A ver, a ver Un cuanizo Miércoles ¡Oh, madre mía! ¡Colpa mía! ¡Oh, oh! La policía ¡Ay! ¡Mi pompis! ¡Jejeje! ¡30 segundos! ¡Coño! No voy a lograrlo Esto no se me da muy bien ¡Ah, mierda! La policía Ahí se me atrapa Sí, me atrapará Eso no ha estado bien ¡No, no, no! ¡Aléjense de mí, policías! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Trister, que triste, que triste! ¡Que no voy a perder aquí! ¡Lo tengo! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! No, arrestado 50 de multa Vaya Bueno, se hace igual que la colada Gracias Ahora puedo volver a sonreír con cinismo ¡Ajá! Toma mi número Llámame si te interesa mi teoría Acerca de por qué Crusty está perdiendo audiencia ¿En serio? ¡Marche! ¡No, no, no! Ya tengo a este huevón como conductor Enhorabuena Desbloqueado al Kremlin Del... Del... Dependiente Tener tres hijos hace que una se vuelva lenta Ya lo digo Veo una cabina telefónica a pulsarlo Vale, pero antes que nada Quisiera hacer la carrera ¡Rafa Gorgori! Dime cuál es la carrera Alvig, un bonito ¿Cómo estás? Las golosinas me hacen sentirme feliz Luego cansado Bueno ¿Y qué haces aquí? Dos monstruos feos llamados Patiselma Dicen que tienes que correr Ajá Lo sé ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya sé sé! ¿Con qué coche estoy corriendo? Dios, ese coche es rápido Estoy perdido Muy perdido ¡Ahí me estoy volviendo loco! ¡Mierda! ¡Me choqué! ¿Por qué me choco? Me choco demasiado Voy a intentarlo Tres Doce Uno ¡Ya! ¡Ay! ¡Cuidado hasta esta uno! ¡Vale! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Tengo que bajar la velocidad cuando estoy en pleno aire! ¡Si podré ir más lejos! ¡Colio en no tener que pagar los daños! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ay! ¡Umbra abejorro! ¡Sal de mi camino! ¡Ay! ¡Ay! No sé si he hecho lo correcto o estoy en el cual de mal camino ¡Es increíble! ¡Maldición! Este tipo me va a joder la paciencia ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Es muy rápido este tipo! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me quedé atorado! ¡Joder! 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 ¡Mírale la factura a Jome! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Me quedé atorado! Ahora este es muy veloz Yo creo que para ganarle Ok Va por los magios ¡Ay! ¡También le dijo a Joder! ¡Ya está en el otro lado! ¡Has perdido! ¡Y la culpa no es de Jome! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Pero es que ese coche es muy rápido! ¡Tres! ¡Doce! ¡Uno! ¡Ya! ¿Cómo ganarle a este coche? ¡No miren señores! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡El profesor Frick sí que sabe conducir! ¡No! ¡Maldito chocamiento! Estoy pensando en cómo ganarle ¡Oh madre mía! ¡Ah mierda! ¡Ah mierda! ¡Ah mierda! ¿En serio tú ya sigues delante de mí? Esto no debería divertirme Ya te digo que no Y eso que no estoy Detrocediendo para nada Me siento mal conmigo misma Ya te digo Pero es que Vamos a perder ¡Mierda! ¿Cómo has hecho eso? ¡No! Estoy perdiendo velocidad ¡Ah! Estoy chocando Estoy chocando como nunca Ya perdí otra vez ¿Verdad? Ya perdí otra vez Mierda Está muy lejos ya Has perdido Y la culpa no es de Homer Mierda No ¿Saben qué? Mierda Ya vamos juntos Hace 51 minutos Vamos por la última Si no puedo ¿Cómo le voy a ganarle a Dr. Frick? Es lo que no sé cómo ¿Cómo puedo ganarle a Dr. Frick? Uy ¿Qué mal me tratas? Mierda Es que he chocado ¿Cómo ganarle al Dr. Frick? No lo sé Al carajo No Le he cagado Le he cagado Le he cagado Creo que el coche que voy a ganar Es el del Dr. Frick Pero el problema es que no sé cómo ganarle Porque ya está lejísimo Mierda Está muy lejos Está muy lejos ya No voy a ganarle Aunque quiera Aunque quiera No le puedo ganar Al Dr. Frick Ya me tiene mucha ventaja Ya Deberías prestar más atención Creo que encontré un ataque O sea Un ataque más Pero no sé si va a funcionar No Ya me ganó Ya Está muy lejos Ya Va a ganar la carrera March Eres como el queso Apestas Mierda Bueno Voy a dejarlo hasta acá Esta parte Espero que os haya gustado Este gameplay De locoche de tu morro El Los Simpsons Quita rum Ahora sí Corre tan rápido Esto no se me da muy bien Vale Tengo que pensar En cómo hacer esta carrera En serio Tengo que pensar en cómo Espero que os haya gustado Este gameplay Vamos hasta la próxima A ver si puedo ganarle A el Dr. Frick En serio Que no sé cómo ganarle Nos vemos Hasta la próxima Bye bye